Eh, esta noche te voy a ver Eh, y contigo amanecer Si ella me llama yo le contesto Sea por traigo un mensaje eterno Donde tú quieras, como tú quieras Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura Noche de alcohol, noche de travesura Tomo una copa, tomo otra copa Y se dejó con mi chica loca Me duele loco cuando se pone agresiva Loca mental, sexy, atrevida Tomo una copa, tomo otra copa Y se dejó con mi chica loca Eh, esta noche te vi a ver Eh, y contigo amanecer Eh, esta noche te vi a ver Eh, y contigo amanecer Eh, y contigo amanecer Si ella me llama yo le contesto Sea por traigo un mensaje eterno Donde tú quieras, como tú quieras Cuando tú quieras, yo estoy dispuesto Vamos a redarnos en una loca aventura Noche de alcohol, noche de travesura Tomo una copa, tomo otra copa Y se dejó con mi chica loca Me duele loco cuando se pone agresiva Loca mental, sexy, atrevida Tomo una copa, tomo otra copa Y se dejó con mi chica loca Eh, esta noche te vi a ver Eh, y contigo amanecer Eh, esta noche te vi a ver Eh, 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 eh Gracias.